Antes que todo fuera himnos y vítores Antes que todo sea negociaciones Hay un preludio espeso, desafinado Altísimos silencios de sin razones Y el miedo va goteando de los valientes Antes que los sudores y que la sangre El instinto genuino que ya le advierte Permutar de destino se le hizo tarde ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No, que va, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más Van demonio y capital de los infiernos Solo por los temores se filtra el alma Restos de quien al instante deshicieron Niños que tras el hambre se irán con calma Viejos jinetes del horror que han aprendido Con la distancia anestesiarnos los disensos Con sensación de no es aquí, no es a mí No son los míos Cabalgan sobre nuestro pedio Después será, no es mi ciudad Luego será, no son mis hijos Somos la misma humanidad Todos frente al mismo acertivo Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No, 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 no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo y nada más ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo No, no hay heroísmo Vine a darle un beso al mundo Y nada más Y nada más No, 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 no Gracias.